El Cártel de los Apos del Origen es una próxima serie de televisión colombiana producida por Asier Aguilar para Caracol Televisión. Durante el Upfront realizado por Caracol Televisión, se anunció el regreso de la franquicia El Cártel de los Apos del Origen, superserie que en esta temporada mostrará el inicio de la exitosa saga que ha recorrido el mundo inspirándose en el Cártel de Cali en Colombia. Es la historia jamás contada del cartel de Cali, un imperio de la droga cuya operación llegó a más de 25 países, convirtiéndose en el cartel más poderoso del mundo. La trama se ambienta en dos líneas temporales, las cuales comienzan desde los años 50 hasta los años 80. La superserie narra los acontecimientos que precedieron a la exitosa serie El Cártel 1 y El Cartel 2, series que le dieron la vuelta al mundo, vendidas a más de 180 países. Basadas en hechos reales, mantendrán cada instante la atención de los eventos que llevaron a sus protagonistas a convertirse en los hombres más buscados por las principales autoridades globales. Los peligrosos hermanos Villegas, cabezas del temido cartel de Cali, serán, en su etapa joven, Juan Pablo Urrego y Sebastián Osorio. En su etapa adulta, Gustavo Agarita y Carlos Manuel Vesga. Ellos llevarán el hilo de una impactante historia que revelará, por primera vez, los perfiles de dos hombres que escalaron posiciones en el universo criminal, gracias a su gran astucia e ingenio, hasta llegar a convertirse en los dueños y señores del imperio de la droga, librando una guerra sin cuartel contra otros carteles e influyendo en todas las decisiones que tomaba el gobierno de su país. El origen es la historia de cómo una familia termina involucrada en el negocio de las drogas y cómo esto destruye cualquier unidad y cualquier sentido de pertenencia. Es una serie intensa, cruda y donde por momentos se filtran los llamados a las esperanzas de quienes se atrevieron a combatir a los varones de la droga del sur del país. Sabemos que hay historias que hay que contarle al mundo y esta es una de ellas. Vuelven con el cartel de los sapos con una nueva historia sobre sucesos que marcaron un país, una época y que mantiene la línea argumental que puso a sus predecesores en boga internacional. Una narración llena de momentos impactantes que sorprenderán a las audiencias al desapar la realidad detrás de un fenómeno que afectó a generaciones. El cartel de los sapos del origen fue grabado a cuatro unidades en calidad 4K con óptica de cine y fue rodada 100% en exteriores en Cali y en Bogotá. La ficción cuenta con dos elencos que representan dos periodos históricos de la familia Villegas desde los años 50 hasta los años 80. Su banda sonora mantiene una alta dosis de salsa, característica del contexto donde se vivió la historia real en el Valle del Cauca. ¿Vos me traicionaste? ¿Sabes qué? Todos van a pagar por esto.